Música 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 Me están robando, podes llamar Me robaron la moto, acá es la vuelta, tiene alarma de presencia Están en el grupo que me robaron la moto Estoy yendo a casa a buscar la clave de mi GPS Todas las manzanas y la manzana el centito rápido Tengo miedo de no recuperar la miedo Música 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 Para que vean que todo lo que voy a decir ahora No está escrito en ningún lado No estoy leyendo ni nada Que lo voy a traer a la cámara Acá estoy Primero que nada quiero pedirle disculpas Por la tardanza en subir este video Sinceramente no me gustó nada Volver a revivir esto No todo puede volver a revivir No todo tiene la cámara en casco Después de que yo termine de hablar Voy a mostrar el primer video Que es el video de la cámara de seguridad del edificio Donde estoy entregando el pedido Que hay un par de detalles que eso no lo vi Y después todo lo que grabé Yo en mi GoPro Literal traté de hacer una especie de película Con música Musicalización Con los bordes más chicos Como las pelis Y... Un video de la puta madre Sinceramente Pero yo también Quería tardar un poco en editarlo Un tema más mental Y porque quería que tenga Muy buena edición Porque quiero que sea el mejor video del canal Hasta ahora Me hubiera gustado Que el mejor video del canal Sea otra cosa Pero bueno Gracias a Dios lo puedo contar Gracias a Dios Tengo un final feliz de la moto Quiero agradecer a todo el que donó Tuve que cambiar el alias Porque me seguía recibiendo Seguía recibiendo donaciones Y... Me sentía mal Pero me lo siguen pidiendo al alias Porque no pasé mi seguro en ningún lado El alias volvió a ser El.riderman E-L.R-I-D-E-R-M-A-N Lo dejo en la descripción Para quien me quiera ayudar Toda la plata que me donaron En ese momento Todo fue a parar en la moto Estoy en números negativos Tuve que pedir un préstamo No pude pagar el alfiler Pude hablar con el dueño La verdad no puedo decir Osea todo bien con el dueño Me entendió Me estoy atrasado un mes El préstamo todavía no me salió Pero... Está casi aprobado Tampoco pedí fortuna Pedí plata para poder pagar cosas Me tuve que sacar un celular contra factura Y... Un montón de cosas más Todavía no le dejo la plata al mecánico Le dejo más de la mitad Gracias por todo el apoyo moral Eh... Mental ¿Cómo se llama esto? Económico Y... No me sale más No se que otro más puede hacer No lo quiero molestar bajo en el video Eh... Disfrútenlo Compártanlo Compártanlo Por favor Pasa Michi Y... Comentenlo Den like Así el video se hace viral Así los medios se contactan conmigo Porque yo me fui de Ballester Me estaba por mudar de Ballester Lo que voy a mudar ahora de Ballester Nos falta mucho si lo quiere Pero quiero que se viralice Para salir en la tele Y poder dejar a mis compañeros Una zona Más Eh... Segura En realidad me gustaría dejar una zona segura Porque Ballester es tierra de nadie Del otro lado de la estación De este lado de la estación No importa Ballester de noche Es tierra de nadie Y de día Roban igual Y me gustaría a mis compañeros Dejar una zona más segura Eh... Por razones de seguridad No voy a mostrar la cara De las ratas Como si quieran chorros Se me pueden llamar Porque no quiero problemas Eh... Voy a laburar en un montón de zonas No me van a ver nunca más en una zona sola Por temas de seguridad Y porque Ballester ya me estaba aburriendo también Nada, disfruten el video Por favor, comentenlo Compártanlo Si alguien quiera donar Muchísimas gracias El que donó Gracias Y el que no donó Todo bien A nadie obligue Nada más que decir El gato sabe Me estoy poniendo mal Que estoy a punto de llorar Va a estar rompiéndome la bola Ya termino Ya termino Saluda A los chicos ahí Gracias de verdad Que no me voy a dar Tarisco No sé si me olvido de algo Disfrutenlo Companlo Compártanlo Compártanlo en una banda Comenten un montón Denle like Que este video Tiene que ser una de las mejores de mi canal Y una de las mejores de Youtube Argentina Gracias No me molesto más Les mando un abrazo Un abrazo enorme Y la verdad No tengo palabras para describir Describir el agradecimiento que tengo que dar Cualquier cosa Cualquier cosa Me van a dar a mis redes Tiktok Instagram Twitter Eh Y Uh Youtube Ay no quiero ponerme yo Vamos con el video Gracias Totales Y les pido Todo lo que les pedí En esta intro Con ustedes El Robo De Raven Van Blocks Con una edición Que trate de hacerla Como de película Con una edición 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me están robando! ¡Suscríbete al canal! 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 Se me tiene que cortar, se me tiene que cortar Sabes que tengo acá muchachos que le robaron recién la moto por la calle San Martín, la que corte a las vías ¿Cuál es la localidad en la que jamás, perdón? Acá, esto de Villavallete Creo que son ellos Bien, entonces ya estás en San Martín, ¿a qué altura? No, no, no es San Martín, ¿a qué altura estás? En la calle San Martín Y el bajo nivel El bajo nivel es Solis Solis, nosotros no nos estamos siguiendo cuando dicen Solis, ahora No, no, no es ese Un IBR negro ¿Patente? ¿Qué patente? No me acuerdo No me acuerdo No te preocupes ¿Está lastimado él? No, no Tiene presencia, yo lo levanté Tiene GPS también La patente es 864 HPP ¿Y cuántas personas lo robaron? Dos Una moto 110 Y bueno, se llevaron la mía Tiene caja de delivery negra ¿Moto 110? ¿Te acordás algo más de esa moto? De la que quedaron ellos No, no, me llegaron de golpe Tenían gorrita los dos ¿Tenían armas? Sí, tenía un arma ¿Cómo? Tenía un arma Tenían gorrita los dos ¿Arma de fuego o cuchillo? No, de revólver ¿Se lastimaron? No, no, no La tiré y salí ¿Se fueron por cuál calle? ¿Hacia dónde? Eh, para Curita me parece Se fueron Acá, a Suárez ¿Por San Martín o por Solís? Por San Martín Sí, acá No se metan con esa moto ¿Hacia Purita, viste? Sí, hasta la Villa Purita, creo Hacia Villa Purita Sí Bueno, ¿Ustedes la están persiguiendo? ¿Están en movimiento en este momento? Sí Pero ya lo perdimos Bien, ¿Ustedes entonces dónde están ahora? ¿Son Martín y Salí? En el puente de Suárez Sí Bueno, acá no podíamos meternos más Ya era peligroso meternos a esa villa, obviamente Nos disponemos a dar vueltas Eh, me le digo a la pareja de esta persona Que me googleé en la empresa Que tiene un 0800 No voy a nombrar la empresa No le voy a hacer mala propia publicidad Porque la mala publicidad sigue siendo publicidad Acá la empresa encontró la moto La empresa de GPS funcionó todo el momento Pero lamentablemente la policía No entró a donde se encontró la moto Dónde estaba, dónde fue a parar Porque la moto fue a parar en un lugar Y de ahí no se movió ¿Por qué no entró? No sé Dicen que es el pasillo de los transas Dicen que ahí es jodido No sé La policía sabrá Mi moto quedé adentro A mi moto la desarrollaron todavía adentro Sinceramente no me acuerdo Por qué no grabé Lo de la empresa de GPS En ese momento mi cabeza no estaba en Grabá, dale Ponete el casco Grabá todo lo que estás haciendo Para YouTube No En ese momento yo quería recuperar mi moto ¿Por qué seguí grabando? Porque quedo grabando la cámara Ahora me encuentro un policía En una plaza Porque me estaba llevando a la comisaría Esta persona que me levantó Y me está ayudando Y este policía Es suscriptor mío del canal Es la verdad Muy buena persona Y le cuento Todo lo que me pasó Y bueno Veanlo con sus propios ojos Gracias master Dale Cualquier cosita Andá Si Si Te busco Pasá por ahí Preguntále a Leo El encargado Yo soy Alberto Gracias Dale Robaron la moto recién Hace 10 minutos ¿Qué pasó? Me la robaron en Artigas y Mármol Sobre Sobre Artigas Yo llamo a un 911 Y yo llamo a un GPS Pero la presencia no le cortó Para mí Tu moto Si Para mí agarraron San Martín Porque en Aguer no volaron Porque el auto ¿En dónde te robaron? En La parrilla que está sobre Artigas Monaco ¿Eh? Monaco La del Aquí está el lavadero Bueno Acá el informe unoficial Con los detalles Como pueden ver Estoy Asustado Estoy nervioso Con un ataque De ansiedad De pánico Al borde Que me agarre Este Me doy cuenta Que estoy cerca De locales Donde pueden llegar A aparecer compañeros Que están en el grupo De whatsapp Que tenemos Para estos temas Y bueno Veo que hay uno Me lo acerco Le aviso Me estoy por subir Al patrullero Veo otro Le informo Que él vive Por esa zona Y por ahí Me encontraba En la moto Sigo con el patrullero El patrullero Me va a llevar A la comisaría Donde yo tendría Que hacer la denuncia Por las intersecciones De las calles Donde me robaron No hay una buena No hay una buena Roja De los dos puntos Eh Y ahora está recalada De los dos De los dos De los dos De los dos Escuchame Ahí están en el grupo Que me robaron la moto Sí, hace diez minutos Se fueron para Suárez No, ahí estoy con la Suárez Que me robaron el celu Ya llamé al TPS Al TPS Ya llamé al 911 A ver, no sé A ver, no sé A ver, no sé Me siento bien Con gorrullero A puta estaba Cusando el audio Que mandaron Que casi lo roban El pelado Justo ahí, boludo La presencia no le cortó Boludo A ver, si voy a dar una vuelta Porque ella me dice Que andaba Yo voy caminando a la hora 8, 6, 4 ¿Vos llegas a la comisaría O llegas vos? No, vamos A la comisaría Si, si A la comisaría 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 No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará No, pará Si la ven No Tiene la presencia Que tendría que estar sonando ¿Eso dónde? ¿Dónde es palo el centro? No, no, no ¿Y qué es eso? ¿Purita? No, barril No, no, no Es que el GPS ya El, el O sea, ¿saben que está ahí Por el GPS que lo encontró? Sí Bien Es porante Sí, porante Es porante Oye Entregó un pedido Y estaba escuchando el audio De un compañero que casi lo robó Una moto Y me estaba subiendo a la moto Y cuando veo Se me cruzó Y yo pensé que era uno De los pibes Que la joda ¿Viste? ¿Eh? Sí, filmé todo, boludo, estoy filmando ahora en el auto, filmé todo, de eso lo escuché, me chico un huevo, mi padre. Estoy tranquilo, estaba estoy del guardo de un ataque de pánico. Llego a la comisaría a hacer la denuncia, por suerte no había mucha gente, solamente había una chica que después me di cuenta que la conocía y me contó que vio mis historias de Instagram, que ella era la que estaba haciendo la denuncia, que le habían robado el celular y le habían gatillado y no salió la bala. Así está la calle, así está Ballester, Suárez, San Martín, así estamos viviendo todo de ahí y nos estamos cansando. Termino de hacer la denuncia, llegan unos compañeros, uno le pido si me puede prestar la moto para ir a buscar un celular que tenía en casa, para así poder avisar por las redes, y la cuenta y clave de la empresa de GPS para ver dónde estaba mi moto, que yo podía verla a través de cualquier celular. Estoy yendo a casa a buscar la clave de mi GPS, y el otro celular que tengo en casa para ver si le puedo poner el Instagram o algo, a ver si por ahí me están avisando que la vieron, que la tienen en algún lado. Por favor, tiene que aparecer Diosito. Entra en la aplicación. Como escucharon a mi compañero, la policía no, fue a buscar la moto. ¿Por qué? No sé, supuestamente dónde fue para mi moto, es muy jodido, que ni la policía no. Tendrán sus razones, no importa, yo acá no vengo a hablar mal de la policía. Pudimos entrar a mi cuenta, pudimos ver dónde está mi moto, siempre determinando el mismo lugar, en la villa purita, en un pasillo donde supuestamente están los trans, el narco, etc. La verdad, desconozco, pero picante es. Mis compañeros que viven justamente en esa zona, me dicen de ir a buscarla y llamar a la policía ahí para ver si de esa manera la policía actuaba, porque estábamos ahí. Yo estaba dispuesto hasta a pedir un chaleco y tirar una puerta abajo, pero bueno, en ese momento no pensaba en las cosas. Buscando a la moto, pasamos por donde estaba, veo los chorros, bueno, los chorros de agua, a estas personas que para mí no son chorros, son ratas inmundas, que me roban a la gente laburadora, y confirmo que ahí estaba la moto. La moto no se veía, la moto estaba adentro de una casa, en la casa de estas personas. ¡Robó! Llegamos a la esquina, tratamos de llamar al 911, no nos atienden, vemos un patrullero, y el patrullero me informó lo siguiente. No te muestras el patrullero, o sea, te muestras todas las manzanas, y en la manzana el puntito rojo. Pero no tenemos que cajar de eso. Bueno, vamos, vamos a la ramisería, ¿no? Sí, bueno. No la ve esa parte donde me dice que no puede entrar, que saben que está ahí, que están haciendo solo dando vueltas, que cuando la saquen lo van a cortar, etc. La ve, justo cuando me dicen dónde está la moto, que el puntito rojo, que le mostré a la empresa, etc. Y ya ahí no podíamos hacer nada. Ahí no queríamos estar mis compañeros, estaba lloviendo torrencialmente, esto fue un domingo a la noche de lluvia. Me rendí, dije, bueno, está la policía, me lo voy a recuperar. Confiaba en la policía, confiaba en la empresa, no sirvió de nada. Los compañeros me dejan la misma ramisería. Y me voy a mi casa, literal, no triste. Muerto de tristeza, muerto en vida, con bronca, impotencia, de no poder hacer nada. Y solamente ir a mi casa, tratar de recuperarla por las redes sociales. Tratar de esperar un llamado de la policía o de la empresa GPS, de que me habían encontrado en la moto, pero esto nunca pasó. ¿Por qué me habías así pensando? Pues la verdad, no sabía cómo terminar este video. Ese es todo el material que tenía para hacerlo. Espero que te haya gustado, la edición, todo. Te pido, por favor, que me ayude una banda, que lees like, que lo comentes, que lo compartas y que te suscribas, que es gratis. Todo video es para llegar a más gente y cumplir los objetivos del canal. Si no viste mis videos del canal, y en la primera vez que venís a mi canal y ves este video, tenés un video de cómo recuperar la moto, en qué estado, que es el video anterior a este. Te recomiendo que lo vayas a ver. Acá te pongo la miniatura para que no encuentres rápido. Ahí fue la miniatura, lo que es la edición. Y agradecerte si comentaste, y te like, etc. Gracias a todo el que me donó, el que no me donó, todo bien. No obligaron a ir a donar, me pidieron el alias, ahí lo tienen, etc. Totalmente agradecido por toda la ayuda que recibí, los mensajes, por todas las redes sociales, todo el que intentó ayudarme, etc. No te quiero molestar más. Acá te habla Alex Lambert. Alias Raderman Blogs. Y espero te guste este video, y todo el contenido que tengo en mi canal. Gracias. Totales. Chau. 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 Chau.